Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que esconder la secuela de tu juego dentro del remaster del original puede ser algo perfectamente normal. Efectivamente, estamos ante Stanley Parable Ultra Deluxe. Y así es, mis estimadas ratas de cubículo que malgastáis vuestros días en una oficina pulsando botones, hoy os traemos un juego dedicado especialmente a vosotros, o más bien a lo que ocurriría si decides ir a la oficina un domingo y cambias el azúcar del café por un par de generosas cucharadas de LSD. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que fue exactamente lo que hicieron los desarrolladores de este juego, porque Diantres es uno de los viajes de ácido más confusos que jamás podrás experimentar dentro de un videojuego. Y para resumirlo todo lo posible, Stanley Parable es un juego que salió hace ya varios años y que ahora ha recibido pues el clásico remaster que incluye cuatro cosas nuevas, si no fuera porque esas cuatro cosas nuevas son directamente dos secuelas completas escondidas dentro del juego original. Y sí, quizás es una estrategia de marketing un tanto obtusa, o quizás simplemente sea una total genialidad, pero más o menos en eso consiste esta edición ultra deluxe. De modo que hoy nos vas a acompañar en nuestras aventuras con Stanley Parable, un juego donde nuestro principal objetivo ha sido hacerle la vida imposible al narrador, pero cuando estás tratando con un troll de este calibre, pues es inevitable que las cosas terminen saliéndose de control. El juego tiene muchísimo más contenido, de modo que si te gustaría ver más de este festival de lo bizarro, pues siempre puedes hacérnoslo saber con tus licasos y comentarios. Comencemos nuestra aventura en un juego que ya para empezar, si os fijáis en la pantalla del PC, de este terrible equipo gaming, está renderizando lo que ya tenemos en el menú. Y en su pantalla, evidentemente, se ve una pantalla en pequeñito. Y dentro de esa pantalla en pequeñito, se ve otra pantalla en pequeñito. Y dentro de esa pantalla en pequeñito, otra. O sea, ya el juego desde el menú te está dejando ver el dolor infinito que va a ser este juego. Y la cantidad de momentos en los que se te va a romper la cabeza que vas a encontrar por ahí. Va a ser genial porque estamos aquí precisamente para eso. Pues bien, ahora que ya conocemos a nuestro amigo Stanley, el cual pues se tiene como trabajo pulsar botones y mirar una pantalla todo el día, lo cual pues puede parecer una vida de mierda, pero bueno, al menos tiene trabajo fijo, ¿no? Es que quiero decir... De todas las maneras el tipo me ha dicho que salga de mi oficina, pero no, él quiere que salgamos de la oficina, yo pienso seguir quedándome aquí pulsando botones. No pienso ir a la puerta, ¿no pienso ir a la puerta? ¿La podemos cerrar? Eso es. ¿What? ¿Cómo? Eso era un final, entiendo. Podríamos cerrar la puerta una vez más, pero entiendo que Stanley no va a soportarlo mucho más tiempo. ¿Qué ha hecho de sacapuntas? Todo se ha dicho, o sea, no es un poco grande. Yo sé lo que Stanley haría con esto, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. En algún momento mínimo se le ha pasado por la cabeza. No digo que lo haya llegado a ejecutar, pero que ha fantaseado con la idea, estoy bastante seguro. ¿Era esta la puerta que puedes toquetear como mil veces? ¿Era esta o no era esta? Voy a tocarlo todo, ¿qué cojones? Voy a pasar mi culo. ¡Oh, una fotocopiadora! Hay que hacerse fotocopias del culo. Me encanta que el empleado 432 tiene como único trabajo mirar un sacapuntas, porque no tiene lápices. Padre número uno y el resto no sé qué pone. Aunque soy especialmente fan de la taza quien se ha tirado un pedo, o sea, muy estupendo todo. Mira, somos un enano. Puto narrador de mierda. ¡Ya te haré sufrir! ¡La madre que te p... Yo me lo cargo a este hombre. Mira, como me estés mareando para nada, lo voy a reventar a este hombre. ¿Cuál es la cuota 137? ¡Excelente! Creo que estamos... ¡Bien! Ahora, la puerta 415. ¡Dalele 10 clics o así! 415, 415, aquí. ¡Ahora, vuelve a la puerta número 437! Dios, yo me lo cargo. Yo lo reviento. Mi venganza será terrible. Venga, va, ¿por qué no? Venga, va, ¿por qué no? ¡Ay, Dios santo! ¿Cuál es este? ¡Guau, genial! ¡Oh, Dios santo, de verdad! ¿Y cuál es la 16 esta? ¿Va a ser una mierda todo? ¡No puede ser! Este puto juego. ¿Ves cómo se va a hacer un juego divertido simplemente de pasarte por una oficina tocando cosas? ¡Oh, ahí está! ¡El logro! ¡Hostia, qué cosa más absurda, por Cristo bendito! Pues, el juego es todo el tiempo así. ¡Qué maravilloso, eh! ¿Quién dice que en la oficina no puede uno divertirse tocando cosas? Hay que irlo tocando todo. Hay que irlo tocando todo. ¡Nunca sabes dónde puedes encontrar un logro inútil! Ajá. Así que hay que ir por la derecha, me has dicho, ¿verdad? ¿Es por aquí? ¿Por aquí, verdad? Sí, esta es la derecha. Venga. ¡Claro que sí! ¡Oh, sí! ¡Qué boitación tan bonita! Exactamente, porque... es que Stanley se ponía a palote con las habitaciones bien diseñadas. Ah, me encanta que ponga en una caja de cartón mantener seco. Sí, por lo general las cosas, si algo viene en una caja de cartón no suele ser buena idea mojarlo. No suele ser buena idea. Venga, señor de rado... ¡Oh, mira qué bonito esto! ¿Qué es eso por qué tengo que hacer? Y así, se detuvo a través de la sección y se fue directamente a la puerta oposita yo voy a hacer todo lo contrario. ¡Eso es! ¡No! ¡No pienso en ir a la izquierda! ¡Déjame elegir! ¡Ah! ¡Me ha cerrado la habitación del ascensor también! ¡Qué hijo de perra! ¡No me deja elegir! ¡Maldita sea! ¡La madre que lo parió! Voy a disfrutar mucho cuando seamos nosotros los que empecemos a trolear a este hombre. ¡Déjame adivinar! ¡Me la vas a cerrar también, eh! ¡Maldito bastardo! ¡Hijo de puta! ¡No me fío de él! Vale, parece ser que sí. ¡Guau! ¡Un montón de tubos! ¡Fantástico! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me cago en mi pu... ¡Pienso ir por el mismo sitio! ¡Hay que tocarlo todo! ¡Algo se abrirá! ¿What? ¿Qué? No, 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 he empezado. ¡Sueguro que definitivamente he empezado el juego completamente fresco! ¡Pero que hay más puertas ahora, mierda! ¡Stanley! ¿Habías cambiado algo cuando estemos en esa sala con todos los monitores? ¡Gracias! ¿Por qué me estoy preguntando a ti? ¡Soy la persona que escribió la historia! ¡Uy, Dios santo! ¡De verdad! ¡El narrador! ¡Me está poniendo nerviosísimo! ¡Ok, entonces! ¡Es una aventura! ¡Vamos, Stanley! ¡Vamos a encontrar la historia! ¡Por aquí! ¡Por aquí, seguro! Ahora el problema es cómo subo porque somos tan inútiles que no sabemos saltar una puta silla. ¡Sí, segurísimo! ¡No, otra vez no! ¡Ah, de verdad! ¡Qué torteo! ¡Hostia, chaval! ¿Que tengo que volver a mi oficina y quedarme ahí dentro? ¿What? ¡Pero si esto no era el inicio! ¿Dónde está la otra sala? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Aquí hay algo que no encaja! ¡Aquí hay! ¡No! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Yo a este hombre os juro de verdad que lo voy a... lo voy a arrojar por una ventana. ¡Ya está! ¡Oh, qué bonito todo! Esto se ha transformado de repente en la casa de un asesino en serie. ¡Bien! ¡Todos ganamos! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Del solitario! ¿Qué querías? ¿Continuar la partida el lunes? ¡Ay! ¡No lo puedo apagar! ¡Qué cabrón! O sea, el único trabajo que no puedo interrumpir es el del tipo que estaba jugando al solitario en lugar de hacer lo que tiene que hacer. Muy maravilloso todo. Sí, señor. Venga, algo tiene que haber abierto. Me niego a seguir en la maldita línea. ¿Qué no? ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Música de circo! ¡Oh, Dios santo! ¿Ves cómo está dentro de mi propia cabeza? ¡Es horrible! ¿What? No puede ser. Ya estamos con los loops. Ya estamos con los loops infinitos estos. ¡Qué puto horror! ¿Por qué no me dejas moverme? ¿Por qué tengo que ir por donde a ti te sale de los cojones todo el tiempo? Pero vamos a ver. ¿Qué es esto? Bueno, no voy a sacar conclusiones precipitadas de lo que sea que pasa en este escritorio para que tengas que pasar justamente por debajo. Pero vale, bueno, en fin, yo qué sé. ¡Oh, Dios mío! Es que cada vez empeora más. Es que cada vez empeora más. ¡Uf! ¡Oh! ¿Sí? Vale, yo me quedo aquí mirando este lecho. Tú tranquilo. Yo me quedo aquí mirando este lecho lo del tiempo que haga falta. A mí me das un lecho y ya tengo diversión. ¡Horas! ¡Semanas incluso! Ya está, no puedo hacer nada más con la maldita planta. No puedo mearle encima. ¡Ay, una lástima! Otra vez aquí. ¿Por qué una oficina necesita? ¡Oh, Dios! O sea, es que estamos en el mismo sitio otra vez. ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Cómo pudiste haber hecho esto para nosotros? Y después de que te confiamos, después de todo lo que hemos pasado, tú... No, hombre, otra vez no ha reinicido. De momento el tipo nos está llevando por donde Alex sale del pito y ya está. De momento mis decisiones son un poco intranscendentes. ¡No! ¡Sí! ¡Esto es emocionante! Solo yo y Stanley formando un nuevo camino, una nueva historia. Bueno, puede ser cualquier cosa. ¿Qué quieres que nuestra historia sea? ¡Va wild! ¡Usa tu imaginación! ¡Eso sea que sea, Stanley! ¡Estoy listo! ¿Se nos está insinuando aquí el narrador o qué está pasando exactamente? ¡No sé! ¡Es muy creepy todo! ¡Hombre! ¡Un...! ¿En serio? ¡Por fin! ¡Vamos, Stanley! ¡Nos destino se espera! ¿Qué le pasa a este hombre? No pienso entrar por ahí. ¡Ah, qué tal! ¡Ah! ¿Por qué no me dejas elegir? ¿Por qué me obligas? ¿Para qué me das dos puertas si no me dejas abrirlas? ¡Maldita sea! ¡Oh! ¿What? ¡Son los pasos de lo que hemos estado haciendo! ¿Cómo es esto? ¡Por Dios! Bueno, en fin. Al menos sabemos cómo va a terminar todo. ¡Ah! Amigo, esto es otro logro. Cada vez que reinicia la partida y encontramos este equipo y le damos aumenta en uno. Entiendo, cuando tengamos cinco chismes rosas conseguiremos algo. ¡Oh! Ahí está. Es un secreto. Increíble. No saltes de... Bueno, del montacargas. La multa por saltar es de 5.000. No se diga más. No se diga más. Gracias. Que sí, que sí, que hay que despedir a Stanley, que así Stanley, tal, que así Stanley, no sé cuánto. Lo que tú digas. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Ah! ¡No! ¡No reinicias la partida, maldito hijo de puta! ¡No reinicias la partida! ¡Oh, qué maravilla! Lo conseguimos. Me encanta a la gente a la que tienen pues trabajando en el sótano pero que además le ponen tablones en la ventanita para que ni tan siquiera vean la luz del pasillo. A ver. Es esta, ¿no? Esta, ¿verdad? Por aquí. Vale, estupendo. Venga, hasta luego. ¡Ah! ¡Qué cabrón! La roja, vale. Venga, la roja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! La roja, decía. Casi en la mar. Haberlo dicho antes, hombre. Es que no nos hemos entendido muy bien. Venga, la roja, ¿no? Vale. ¡Bien! ¡Sí! Quiero saberlo. ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, qué guapo esto! Sí, mereció la pena arruinarte la asistencia, claro que sí. ¡Eso es! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué maravilla de juego! Vale. ¡Oh, qué maravilla! ¡Ah, mira qué bien! ¡El juego todo roto! ¡Qué estupendo! Lo que no sé si hacerle caso o ignorarlo por completo. Es una trampa. Es una trampa. ¡Ah, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha traído aquí de todas maneras. ¡Oh, sí! Siempre más opciones siempre es mejor. ¡Wow! ¡Madre mía, eh! Te estás viniendo muy arriba, eh! ¡Bacho! ¡No tienes abuela, eh, cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, el valor! ¡Oh, qué bien! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, 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 ja! Te pone el último de todos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué genial! Por aquí ahora. ¡No! Esta misma. Siempre me trae al mismo sitio, ¿verdad? Un leaderboard, por supuesto, siempre es bueno. Vamos a votar que sí a todas las decisiones de mierda. Todas esas decisiones de diseño que son como una puta basura. Vamos a decirle que sí, simplemente para que el juego sea cada vez peor. Por supuesto. Un 10. Lo que siempre he querido. Por supuesto, trae. Venga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¿Y no tengo un botón para hacer que se queme antes? No tengo... ¡Eso es! ¡Quémate, niño de mierda! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Un poquito de las dos cosas. Un poquito de cada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Adiós! ¿Dónde nos va a llevar? ¿Dónde nos va a llevar? ¡Me temo lo peor! ¡Hostia, qué bueno! ¿Nos ha llevado The Long Dark? ¿Qué es esto, no? ¡Vamos! ¡Vamos a ir hacia adelante y ver qué más está ahí! ¡Es! ¡Es un mundo abierto! ¡Wow! ¡Un juego de mundo abierto! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es otro juego! A ver, a ver... ¿Qué me vas... ¿Dónde me vas a llevar? ¡Sorpréndeme! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Dame las bolas! ¡Dame las bolas! ¡Dame las bolitas! ¡Sí! ¿Le puedo dar? ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ahí va! ¡Se va solo! ¡Se va solo! ¡Ahí está! ¡Imparable! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Divertidísimo! ¡Muchísimo mejor que el otro juego de mierda! ¿Dónde vas a parar? Pues venga, vamos a intentar encontrar otro final de Stanley Parfall. ¡Oh! ¡Qué bien he encontrado en mi nuevo lugar favorito! Esto es justo lo que yo necesitaba. ¿Dejaste el final de la Broom Closet Ending? El final de la Broom Closet Ending fue mi favorito. ¡Es el mejor final! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es el mejor final y no admito que nadie me diga lo contrario. ¡Ja, ja, ja! Yo quería irme a mi armario. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que tengo que subir las escaleras, ¿verdad? Vale, ahora mismo. No diga más. ¿Cómo es posible que esto tenga cagadas de pájaro si está en el interior? ¡Oh! ¡Todo es un sueño! Un sueño de resines, como lo sabíamos. ¿Qué huevos está pasando? Exactamente, ¿de dónde viene este hombre? ¿Qué le pasa al narrador? O sea, ¿qué te ocurre? ¿Por qué das tantas vueltas a todo? ¿Qué está pasando? ¿Qué huevos está pasando ahora de verdad? Ah, se está poniendo rojo todo. ¿Quién oye mi voz? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y todo se fue rojo. ¡Ah, de verdad! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora? Exactamente. No pierdas tiempo mirando ese cadáver. Agarra la cartera y vete. Quiero mi armario de la limpieza. Es el único sitio donde hemos sido felices, de verdad. Trucos para no ser despedido. Hacer tu trabajo. Venga, hasta luego. ¡Oh, aquí está! ¡Sí! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué genial! ¡Oh, por fin en casa! ¿Nada? ¿No? ¿No? Ya me dejarás. Ya me enseñarás qué ocurre con el armario. ¡Oh! ¡Oh! ¡Baños extremos! Estoy seguro de que en esa revista mínimo un par de artículos nos han dedicado ya. Porque cualquiera que haya seguido nuestra trayectoria sabe muy bien que nadie construye baños extremos como nosotros. Estrategia de negocio. Dispararle a un panda en la cabeza. Alguien que sea un auténtico entrepreneur mente de tiburón me puede explicar qué huevos significa eso. ¡Oh, mira! Más cuadros maravillosos. Yo soy el jefe más caro. Vale. ¿Puedo llamar al ascensor? ¡Oh, sí! Venga, toma por culo. Fuera. ¡Wow! ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo estar en el mismo sitio si he estado bajando? Empiezo a pensar que esto está de adorno, ¿no? Y que simplemente vibra. Vamos, que no sirve para nada. En fin, pues entiendo que no nos queda más remedio que entrar ahí, ¿no? Digo yo que no tenemos mucha más opción ahora mismo. ¡Hostia! No me acuerdo. ¿Qué número ha dicho? Se me ha acabado de olvidar. ¡Ah, vale! ¡Wow, increíble! ¡Qué suerte hemos tenido! ¿Qué es esta? ¡Es la guarida de Batman, esto! ¡Oh, la baticueva! Vamos a encontrarla, por fin. Para arriba otra vez. Y déjame adivinar, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Ah, ya que bajamos de nuevo! ¡Tengo que subir de nuevo! ¿Ya se cansó? ¡Ah, no! ¡Espera! Oh, Dios mío, ¡es cierto! Ahí está. Vamos a alargarlo todo lo posible. ¡Eso es! ¡Más lento! ¿Dónde vas, maldito loco? ¡Nos quieres matar a todos! ¡Me cajo en la Virgen! ¿Qué? ¿What? ¡No puede ser! ¡No puede ser esta mierda! Ahí está. Todos los ojos están puestos en Stanley. Míralo. Mirando al suelo. Intentando evitar todo tipo de interacción social. Arriba de nuevo, abajo de nuevo. ¡Qué puta maravilla eso! O sea, han hecho un libro. Han hecho un libro solamente para esta puta mierda. Vayamos al escenario. Es momento de reunirnos con nuestra querida audiencia. Vamos allá. Oh, gracias, gracias. Gracias, señores, que estáis levitando sobre el vacío. Y que estáis animados con apenas un par de frames. Sí, lo sé, lo sé, que vosotros, simples plebellos, no podéis llegar ni tan siquiera a comprender lo que pasa por nuestra mente. Pero aquí estamos. Oh, qué maravilla. Ah, ya está. ¿Termina ahí? ¿No me han dejado dar mi discurso? Quiero ir al chisme de las escobas. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Me lo ha cerrado! ¿Por qué me ha cerrado el armario de las escobas? ¡Maldito! ¡Qué hijo de perra! Podremos entrar de alguna manera, estoy seguro. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Sí. Sí, sí, sí. Nada, nada. Vamos a ver qué hay al fondo. De cabeza, además. Oh, maravilloso. ¡Venga pa' allí! ¡Bien! ¿Ves? Era mucho mejor dedicarnos a subir y bajar en el ascensor. Mucho más divertido. ¡Mierda! Nos va a intentar aplastar. ¡Ah! Nos quiere reventar. ¿What? Farewell, Stanley, cried the narrator. As Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Que... Yo no sé. Yo prefiero ya no preguntarme nada. Venga, tira para adelante que así se acabará antes. ¿Computador de Stanley? ¿Que esto es un museo o qué? ¿Computadoras de oficina? ¡Apaga esa mierda! ¡Ah! Te dejé sin la partida, jódete. O sea, el juego tiene un museo para sí mismo dentro del propio juego. O sea, no se puede ser más meta que eso. Muy maravilloso. Yo quiero... Hay una cosa más... ¡Eh! Mira, por fin. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bienvenido al cielo! ¡Fantástico! El cielo de Stanley son un montón de botones, según parece. Es el final de Stanley en la que para toda la eternidad se dedica a pulsar botones. Muy bien. Esto... Esto no estaba el otro día, ¿no? O sea, en teoría acabamos de empezar, pero esto no estaba aquí en la otra partida. Por Dios, bendito este juego, ¿eh? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Yo quería volverme a mi cuarto de las escobas. ¡Oh! ¡Vaya! Nuevo contenido. El salto en círculos. No puede ser... Me puedo meter en el círculo y saltar. No me digas que me puedo meter en el círculo. Y por fin Stanley va a recuperar los tendones que le robaron de pequeño. ¡Oh! ¡Puedo saltar! ¡Increíble! ¡Guau! Lo que todo el mundo esperaba. Un DLC de saltar. ¡Madre de Dios! El juego. ¿Dónde está mi armario de las escobas? A ver, ¿qué quieres? A ver... Me voy a escoñar si me meto por aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Dark Souls? No, no, no. Si son juegos que evito, es por algo. Oh, no lo recomiendo. Oh, no puede ser. No recomienda a Stanley Parable que alguien le pegue. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Lo que está diciendo! ¡Uy! No le ha gustado al narrador que le digan eso. ¡Uf! Va a ir a buscarlo al tipo este y le va a pegar tremenda paliza. O sea, es una máquina que se dedica a controlar la mente de los trabajadores de esta empresa, que tampoco tenemos muy claro qué es lo que hace exactamente. Y tengo la opción de darles la pildorita roja de Matrix y que despierten, bueno, pues en un mundo horrible. O por el contrario, puedo meterles un increíblemente grande supositorio azul sin su consentimiento y que continúen, pues, alienados en esta especie de extraña máquina en la que, pues, van a tener su mente controlada. Van a estar todo el día pulsando botoncitos para, bueno, pues tampoco sabemos muy bien por qué, porque no nos lo han explicado, pero... Uy, dos minutos. Bueno, bueno, ya se pone digno, ya se pone digno el tipo. Ay, Dios mío, qué poco le gusta que podamos elegir. Oh, qué bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, que explote todo. Fantástico. Que ya me lo sé, que me dejes en paz. Venga, toma por culo. Es lo que querías, ¿no? Oh, ¿en serio hemos ganado? Oh, no puede ser. Oh, qué bonito. El bad ending. Este es el peor final de todos. Venga, vamos al nuevo contenido. ¿Qué cojones? ¿Qué huevos? ¿What? Es un anuncio enorme de que van a sacar una segunda parte. O sea, todo esto. Estamos pagando por... ¿Hemos comprado un juego para ver un anuncio? Mira, Stanley Parable 2, tú y tu gemelo. Intentando dibujar un 2 aquí en la pizarra. ¿Quién se llevó el returador rojo? Yo. Muy genial. Las secuelas son buenas. Portal 2, High Life 2, Aladdin 2, el retorno de Japan. Madre de Dios. No puede ser. Un parque temático de Stanley, exactamente. Con su merchandising y todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tirarme al foso infinito, ¿no? Eso básicamente es lo que tenemos que hacer. Tenemos que venir aquí y saltar al foso. Venga, adiós. Bien. No, 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 no. Estoy cayendo de verdad a toda esta distancia. ¿What? ¡Sí está lleno de colillas! ¿Qué es esto? Casi infinito. Te vas a ir a tomar por el culo. ¿What? Me da igual. Me vale. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡No sale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hijo de perra es! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí para siempre? ¡Ah! ¡Que está bajando! Las bizarras... Ya está el juego con las cosas bizarras. Cambia tu perspectiva. ¿What? ¡Oh! ¡Estamos viéndolo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué épico! Cambia tu percepción. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué coño es esta mierda? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero por Dios bendito! ¿What? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, patitas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué puta! ¡Oh, el cubo del consuelo! ¡Oh, está nuestro cubito! ¡Oh, míralo! ¡Qué maravilla! Maravilloso. ¿Qué me queda por ver? En esta magnífica feria dedicada al único y más maravilloso juego jamás creado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, no, no, no! ¡Qué creepy! ¡Qué creepy esto! ¡Desagradable! ¡Wow! ¡Uno de seis! ¡Bien! ¡Un oficinista deprimido! Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? ¡Ah, yo creo que sí! ¡Wow! Stanley Parable 2 ¡Wow! A ver... ¿Cómo? Pero estoy muy confundido. ¿Esto de verdad es de Stanley Parable 2 o es una coña super meta dentro del juego? Yo imagino que es una coña porque a mí ya me está estallando la cabeza. ¡Ja, ja, ja! No sé... ¡Venga, empecemos una partida! ¡Sí! ¿Por qué no? De perdidos al río. ¿Eh? Es que es distinto, de verdad. Es que es distinto, en serio. Ay, se me está rompiendo la cabeza esto, de verdad. Que sí, no lo entiendo. No lo entiendo. ¡Eh, el cubo! El cubo. Tengo que ver... Simplemente por comprobar si puedo meterme de nuevo dentro del armario de las escobas. Vamos por aquí. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Es mi cubo! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! No quiero caerme. No quiero estamparme. Yo no sé dónde vamos a ir con esto, pero bueno. ¿Cintas de casete? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios santo! Yo no entiendo nada ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Oh, no! Va a prostituir al cubo. ¡Corre, cubo! ¡Oh, van a intentar conven... ¡Oh, vas a ser un pimp! ¡Bucket pimp! ¡Oh, no! Se va a convertir en un proxeneta de cubos. Ahora, no sé quién va a estar intentando... ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? ¡Oh, mi! ¡Camporada! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios santo! No puede ser. Es que es como si el juego se fuera ampliando según vamos jugando. El famoso concurso de qué es un cubo. Es un cubo, sí. La verdad es que se parió. Es un cubo. Sí, es un cubo. Todos son cubos. Sí, es un cubo. Claro, ¿por qué no, verdad? ¿Dónde está mi cubo? Pero es un cubo invisible. No, el cubo es una experiencia. Es un concepto. Es un conjunto de ideales, si lo prefieres. El cubo existe dentro de ti. Hay un cubo dentro de todos nosotros. Maldito narrador, no me digas cómo sentirme o no sentirme referente a mis cubos. Déjame en paz. Es un cubo. ¿Ves? Todo es un cubo. Todos somos un cubo. No, no, no me dejes sin mi cubo. No, 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 no. Me dejes sin mi cubo. No puede ser. Porque todo es un cubo. Lo sabía. Todo era un cubo. Lo sabía. Lo sabía. Todo era un cubo. Todo cubos. Todos cubos. Todo van a ser cubos. Dime que todo van a ser cubos. Dime que todo van a ser cubos. Ah, qué lástima. Pensé que todo iba a ser cubos. Qué pena. Ese hubiera sido el auténtico... El auténtico true ending. Hubiera sido que todo... Que todos fueran cubos. En fin. Es igual. Ya está. Ya está. Ya está. Suficiente. Ahora ya sí que sí. Yo ya me voy a la mierda. Esto ya ha sido suficiente. Y ahora que ya sabemos que la realidad está compuesta única y exclusivamente de cubos, creo que es un buen momento para dejarlo por hoy. Hemos tenido que dejar fuera un montón de cosas, pero espero que haya servido como un pequeño resumen de lo que ha sido nuestra experiencia con este Stanley Parable. Por supuesto, si os interesa y queréis ver más de este contenido, pues siempre nos lo podéis dejar en los comentarios, pero como siempre ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Muchísimas gracias también a todos los miembros de Patreon, suscriptores de Twitch y miembros del canal por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz. De verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo. Pero si no, puedes esperar tranquilo que en pantalla tenéis ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este. Como siempre ha sido un auténtico placer. Nos veremos en el próximo vídeo y hasta pronto.